Hasta que la gente, mucho, mucho le tenga el recuerdo con la selección y con esta época, ¿no? La época que mi compadre aprende en la Copa del Rey. ¡Ah! ¡El Rey! ¡Doblete, compadre! ¡Doblete, compadre! Fue una jugando y la otra hasta que estaba a punto de entrar, compadre. ¿Sí? Lo quería matar a Cani. Cani es el de acá. Cani es el de acá. Que después jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Villarreal. El 39 de Villarreal. Jairo y Zidane sufrieron. Zidane sin recuerdo. No, pero Zidane sufrieron porque habíamos enfrentado al final. Pues yo, como te digo, yo no jugaba al final. No había jugado al final. Pero la de Jairo sí nos enfrentamos, ¿no? En la Cartuja, ahí en España. Ellos venían favoritos, favoritos. Y te voy a decir sincero. Antes de esta final del Celta, nosotros jugábamos la permanencia en primer. Y hablan con la gente de peso del Zaragoza, con la gente de peso que había pasado por Zaragoza. Con el Celta. Un paro como, eh, ¿cómo vamos a bajar? No hacemos años, ¿no? Hacemos. 5 meses partidos y... El López Nayar. El 9. El 9. Metió un 4 a Jairo. Uy, Uh, yo no me impulso. 5 aso. El partido estaba mañana, bobo, bobo. Otro cosa. Jugamos, jugamos, jugamos y... Vienen el 9. Jordi. Y me meto un empataón, pues. Uf. ¿Qué te pasa? Uy, la cosa está seria. ¿Qué te pasa? Me marcaba la Tánica. ¿Qué pasó? No se nada. El Chairo se iba jugando. Bien, 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 empatamos 1 a 1. Apalladito, 1 a 1. Y la gente en el juego. La gente... Terminó el partido la gente con su pañuelo, era un partido que tú veas que nadie se quiera atacar, por irme esto, un rojo y esto, es que estamos jugando y justo con Jaios también lo hablamos hace un par de semanas de ir en el programa y después de eso teníamos otro gol, tenían a Carpen, tenían a Jaios, tenían a Cataña, tenían a López, a Gustavito López, buena época, arrojadito, que claro, tenía de los Cáceres de Berizzo, un equipazo de los nombres que me están haciendo y acá queremos manganzones, los pares Miguel, Central y Jaios con tensión, imagínate, te escuchas a ver y llega la final, nos dieron tres días de calzo, hagan lo que quieran, me disfruten, yo me fui con el tono, nos fuimos a ver Dínebos, pero no en Dínebos, también tipo Dínebos, pero allá en Barcelona, nos fuimos a Barcelona, y llegó el partido, y el partido de otras cosas, y yo pensaba, la verdad, tú al decirme hoy, vamos a mañana, a Jaios, y llegó la final y le ganamos tres.